¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, con un poco de hambre. Me alegro. ¿Cómo te llamas? Soy Joe Burger Challenge. ¿Perdón? Joe Burger Challenge. Joe Burger Challenge. ¿Qué es lo que vas a hacer? Me voy a comer todas las croquetas que pueda en el tiempo que me dejéis. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bumbo! ¿Qué es esto? ¿Man o Bar? ¡Madre de Dios! ¡Suscríbete al canal! Un apunte, ¿qué tal, Joey? ¡Joy Burger! Solo un apunte, para que seáis conscientes a la hora de valorar. Se ha comido las 20 croquetas en un minuto, un minuto y tres segundos. ¡Croqueta! Estoy muy difícil de decirlo todo seguido. Un minuto, 23 segundos. ¡20 croquetas! ¡Madre mía! O sea, si hacemos un cálculo rápido, un minuto y cuatro, un minuto y tres, un minuto y tres, un minuto y tres, yo dos, cuatro, siete, te podías haber comido siete más. Pero se han acabado. Pero se han acabado las precetas. Y hasta ahí mi aportación. Gracias. Muchas gracias Santi Utilizar la ingesta de alimentos De esta manera me parece decadente Pero si eso se ha hecho desde hace, vamos 800 mil Me parece muy decadente Eso se ha hecho desde que el hombre es hombre No me parece bien, habiendo ahora mismo como está el mundo Pues que haya un tipo que se pasee por ahí comiéndose croquetas de esta manera Bueno, yo tampoco lo veo A mí me parece que aquí, perdón Reisto, te lo has cogido con papel de fumar Pero bueno Bueno, no tengo otro remedio Alguien tiene que hacerlo ¿Votamos? Yo digo no Pues mira, yo por comerte las 20 en menos de dos minutos digo que sí Para mí es un no también A mí no me parece ni mínimamente desagradable Pero creo que es un show más para el libro de excesos Así que no Muchas gracias Joe A vosotros Gracias Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver Puedes suscribirte al canal oficial de YouTube De Got Talent España ¡Gracias! ¡Gracias!